Hola, mi nombre es Priscila Campos, soy estudiante de nutrición de la Universidad de Costa Rica y este video es para contarles un poquito acerca de mi paso por mi práctica lectiva. Yo elegí el área de nutrición pública y la organización que me permitió hacer mi práctica fue World Vision. Entonces, para hablarles un poquito de la nutrición pública, a diferencia de la atención clínica centrada en un único paciente, la nutrición pública trabaja con las colectividades, entonces el beneficio puede abordar a muchas personas y por su parte World Vision es una organización privada sin fines de lucro que promueve la ayuda humanitaria, desarrollo y promoción de la justicia para los niños y adolescentes y al trabajar con niños y adolescentes pues obviamente también tiene que involucrar a sus familias y a las comunidades. En Costa Rica trabaja bajo tres áreas, digamos tres dimensiones, entonces la primera es el desarrollo transformador comunitario donde se puedan promover habilidades para la vida y desarrollo económico, pero también está la parte de incidencia política y otra parte de trabajo en atención de emergencias y prevención de riesgos, pero las tres trabajan juntas para luchar por el objetivo de la organización y además tienen un proyecto que se llama Crianza Contra el Nuro, donde trabajan con padres de familia para crear amantes seguros para los niños y adolescentes. Entonces, en esta área es donde yo me enfoqué un poquito más para mi proyecto y para identificar el proyecto que yo quería hacer, pues obviamente la primer parte fue, el primer paso fue hacer un diagnóstico, ¿verdad? donde se identificó un desconocimiento de hábitos alimentarios saludables y por lo tanto se quiso hacer una guía de hábitos alimentarios saludables para los chicos, pero dirigida a los padres de familia. Entonces, a continuación la vamos a ver. Esta fue la guía, más o menos, pero tiene una presentación, la tabla de contenidos. Entonces, vamos a verlo en, y entonces tiene cuatro capítulos. El primer capítulo son los alimentos, el segundo capítulo es la importancia de la alimentación, donde se quería deliegar un poquito con el derecho a la alimentación. El capítulo tres es la alimentación de niños, niñas y adolescentes, entonces está por etapas, infantes, escolares, bueno, perdón, preescolares, escolares y adolescentes y tienen tantos hábitos alimentarios, necesidades alimentarias como recomendaciones alimentarias. Entonces, los padres nada más tienen que ir a la sección que les interesa y, bueno, verlo. Algo importante de esta guía es que tiene actividades, tienen códigos squares donde los dirige a una carpeta donde tienen estas cositas, por ejemplo, una lista de compras o un menú semanal para trabajar con los chicos y, bueno, en los chicos más pequeños, un tren de los alimentos donde ellos pueden clasificar los alimentos. A partir de esta guía se vio la necesidad de realizar como un resumencito, digamos, entonces elaboró un brochure para que la organización también pudiera trabajar de manera un poco más resumida, pero igual la importancia de la nutrición en los chicos para que puedan trabajarlos también con los padres de familia. Quería contarles un poquito por qué, digamos, esta guía se realizó más que todo como una investigación bibliográfica. No se tuvo tanto contacto con la población meta y eso creo que fue un fallo en el sentido de que son necesarios. O sea, las personas, trabajar con personas es súper necesario, ¿verdad? Esto fue una reunión vía Zoom, que es lo que nos permite la virtualidad, pero fue un grupo con madres de familia que se aprovechó muchísimo, fue súper rica la retroalimentación, ¿verdad? Y al finalizar, los comentarios de las mamás fueron como que la guía fue de utilidad y ojalá que pudieran fomentar esos hábitos alimentarios en niños, niñas y adolescentes. Para finalizar, nada más les quería contar un poquito de las lecciones aprendidas de la práctica y les puedo mencionar que la toma de decisiones para mí fue todo un reto porque, digo, uno no está acostumbrado a, bueno, o por lo menos yo no estoy acostumbrada a llevar la batuta, entonces fue algo que a mí me costó bastante, entonces, bueno, al final se logró y todo bien perdista. Y también otra lección es como tener una muy buena comunicación, es súper importante para lograr los objetivos. Entonces, es importante esto que dije, que es necesario trabajar con la población meta porque ellos nos pueden enseñar muchísimo, nos pueden enseñar cuestiones de empatía, de cómo ellos trabajan, de qué ellos necesitan, y claro, nosotros como nutricionistas no nos podemos desligar de eso, o sea, nuestra profesión es como súper social, entonces es muy importante tenerlo en cuenta para todos los proyectos. Entonces, bueno, quería agradecer en este ratito World Vision por darme la oportunidad de hacer la práctica ahí, gracias a todas las personas que conocí, y bueno, a los estudiantes que quieran hacer práctica en Nutrición Pública, adelante, este es el momento, o sea, las profesiones son súper lindas, tengan muchísima iniciativa, propongan, establezcan conexiones con personas, o sea, las personas hablan, las personas proponen también, entonces se pueden sacar cosas muy chidas de esas, hagan proyectos fuera de su zona confort, porque así aprenden muchísimo más, y sobre todo disfruten, disfruten el momento, porque en este caso, o sea, es mi último curso de la U, entonces es lo último que me voy a llevar, entonces, gracias de nuevo a la organización, a las profes, a los compañeros que estuvieron ahí en las retroalimentaciones, bueno, que fue solamente una en mi caso, pero gracias, y aprovechen de verdad el espacio que les da la práctica lectiva, y eso sería todo, hasta luego, gracias.